Buenas tardes queridos amigos y bueno os voy a presentar la esquire ya una vez acabada que bueno en el vídeo aquí me sale con un color un tanto amarillo chilloncito pero en realidad es debido a que la está dando un foco de luz para que se vea un poquito mejor bueno el acabado que le hemos dado es un poco un closet classic que aparentemente se note que está la guitarra usada y un print vieja no llega a ser un relic convencional es como un light relic muy poquito con alguna saltada un poquito de betún de judea un poquito de envejecido de matizado de el control plate y por detrás exactamente igual el típico saltado de la villa del cinto con el saltado también de los ferrules y ya ahí empieza pues a craquelar de hecho esta nitrocelulosa es bastante por así decirlo enclenque y es la ideal para para craquelar hay nitrocelulosas que llevan un poco más de lastificante que resisten un poquito más pero pero esta en concreto se da muy bien para para que se craquele así que bueno el típico la típica rayadura de el strap y bueno el mástil desde una pieza de arce al cuarto de una pulgada de grosor y el cuerpo como habéis visto en los vídeos es también de una sola pieza y el más el más ligero que había en stock en los que había en tienda entonces pues bueno es una guitarra cara lleva los mejores materiales el puente es un glendal es un puente yo creo que es el más caro del mercado este no sé si son 120 euros de puente y tiene una resonancia tremenda tiene tres silletas de acero tiene muchísimo tuang y tiene unas y morduncan antiquity entonces pues bueno golpeador sin como viene a ser normal en una esquire sin lo que es el orificio de la de la pastilla del puente perdón del mástil un retoque que quede satinado lo que es el dorso y bueno pues ahora os voy a poner una última pose esta es la última pose que os pongo y ya una vez que la tenga su propietario pues bueno que tenga esta réplica porque es una réplica pues bueno hay el desgastillo del brazo un ligero desgastillo cuando la tenga pues grabaremos un vídeo y lo subiremos de acuerdo bueno espero que os guste venga hasta otro vídeo de acuerdo